¿Qué es el promedio? Y definimos estas tres variables que vamos a usar, dos para las notas y una para el promedio. Vamos a definir la variable a como, y acá no vamos a usar entero porque en el promedio puede tener decimales, así que ponemos como real. Ya tenemos A, lo mismo habría que hacer con B y con C, así que directamente copiamos, pegamos y ahora reemplazamos. Donde dice A ponemos B y acá C. Bien, ya tenemos nuestras tres variables definidas. Ahora le vamos a pedir al usuario que ingrese con el comando escribir, como ya sabemos entonces paréntesis comilla y le vamos a decir que ingrese la primera nota. Cerramos comillas y cerramos paréntesis. Esa nota la vamos a asignar y la vamos a guardar en la variable A. Hay que hacer lo mismo para hacerlo con la B, así que directamente copiamos y pegamos y le decimos que ingrese la segunda. Y le decimos que la guarde en la B. Ya tenemos las dos notas, ahora lo que vamos a hacer es calcular el promedio. Para eso, con asignar, le vamos a decir que en C guarde el promedio. ¿Y cómo es el promedio? Como ya sabemos, A le sumamos B, lo dividimos por 2. Ahí tenemos las dos notas. Y con eso tenemos asignado en C el promedio. Y ahora viene el condicional. Tenemos que comparar a ver si lo que hay en C es mayor o menor que 7, suponiendo que aprueben con 7. Y para el condicional podemos venir directamente al sí entonces que tenemos aquí. Y me aparece la estructura. Y esta es la expresión lógica que es la consulta que vamos a hacer. Por ejemplo, si C es mayor o igual que 7. Entonces, si es verdad, vamos a escribir en pantalla que está aprobado. Uso esto para no estar escribiéndolo. Ustedes pueden escribirlo como quieran. Entonces acá le decimos aprobado. Y aquí le ponemos, si no es mayor o igual que 7, obviamente desaprobado. Y ahí terminamos el proceso. Podemos verlo. Y me dice, bueno, que ingrese la nota. Supongamos que se sacó un 8. Vamos a aprobarlo. Así que le ponemos un 7. Y me dice aprobado. Vamos a aprobar ahora de nuevo. Es desaprobado. Así que se sacó un 3. Y se sacó un 6. Desaprobado. Y ahí tenemos entonces, de una forma muy sencilla, cómo utilizar los condicionales. Seguimos en próximos videos. Gracias. 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 Gracias.